Hola, buenos días. Nos despertamos temprano con Andreita y venimos a desayunar. Ya desayunamos. Yo ya me bañé. Andreita ahorita se va a ir a bañar. Yo me tengo que peinar, maquillar. Uy, no es aquí. Y todas las cosas bellas de este mundo. Miren, esta es otra blusa que me compré. Vea que está bien bonita. Andrea dice que está bien bonita y Andrea tiene súper buenos gustos con la ropa. Así que bueno, este es un nuevo día. El segundo día aquí en Guate. Nos vamos a alistar para ir a Antigua un ratito. Gracias. ¿Vamos ahí? ¡Vamos! Bueno, es súper bonito venir a Antigua a Guatemala cuando está vacío. Hemos andado caminando un poco, pero no hemos llegado al parque. Y ya ahorita lo que vamos a hacer es ir al parque. Miren qué bonita esta entrada. Súper linda. Qué molestada, Marco. No, 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 no. Es para las mega iglesias. Pero deja que tomar una fotita de la pipa ahí. Ay, qué... La que es para la ventana, digamos. Ah, qué... La traición a la ventana. La traición a la ventana. Mira, esta era igual a la mía. Qué bonito es el lugar. Qué lindo. Una que no es un bolso. Ah, ajá. Es que, no sé, mi cámara no toma bien fotos así. Que tome el tío Arturo. La traición a la ventana. Música Hemos venido a un lugar que se llama el Cerro de la Cruz Que es un mirador super lindo aquí en Antigua Si vienen Antigua tienen que venir a este cerro Yo tenía como 9 años de no venir a Antigua Y cuando vine, no sé si esto no existía o qué Pero está súper bonito Y obviamente con un cafecito artesanal Calientito, porque aquí hace un poco de frío No, Pedro, no, Pedro No, Pedro, ¿qué te dijeron? Por favor Por favor Doctor, esto hay más cosas Que no hay, no, Pedro No hay un boli No hay un boli Oye, no, no hay un boli Mira, no hay un boli Mira, aquí usamos, no hay un boli No sé cuál No no, señora, muốn Olven 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 Si, o no hay un boli Bueno, fuimos de antigua Guatemala a Paseo Cayala. Todavía no llueve, han dicho que va a llover. Así que vamos a aprovechar lo más posible de caminar por acá. Lo del food court. Sí, porque la Gabi quería Starbucks. Andreita, no tocar. ¿Te vas a caer por estarme pegando patadas? ¿En qué podras irte? ¡Pasar! ¡Pasar! ¿Lo ven aquí? La Gabi, en el mismo periodo. Vamos a hacer. Subiendo atrás, lo siento. Yo quiero saltar, que me parezco que vea la mano. ¿En serio? ¿En serio? Buenas noches. Pobrecito, chero, nadie lo sacó. Nadie lo sacó. Como ustedes vieron ahí, fuimos a Antigua y a Cayalá y nos hemos venido a la hotel a descansar un ratito, pero honestamente el plan. Gracias, el plan era supuestamente irnos al, ok, irnos al Oakland Mall otra vez a pie, pero estamos muertos de cansancio, entonces vengo a tener una seria conversación con estos niños si realmente quieren ir o no. Bueno, decidimos quedarnos en el hotel, pero aquí afuera de la habitación hay una mesa y hemos decidido jugar Being Boozled. Aquí están todos los frijolitos y se supone que, o sea, hay, por ejemplo, si hay dos de los moraditos, uno es delicioso y el otro es horrible. Entonces, con este ruleta, señales la ruleta, con esa ruleta dice que color tenemos que sacar y entonces pues pueda que a alguien le salga algo delicioso o pueda que a alguien le salga algo horrible. Así que eso es lo que vamos a jugar ahorita. ¿Puede ser de coco o de huevo podrido? No, no, no. Leche. Ah, de leche. Leche es podrido. Va. Pero pruébenla bien. ¿Es de coco o de leche? Creo que es de coco. Sí, porque yo voy a mirar la boca. ¿Qué es? Es de leche pero sabe rico. Ay, no. Eso no es ni malo ni bueno. Puede salir. ¿Vos todos vas a salir con quien lo quedes después? ¿A pera o a mojo? ¿A pera o a mojo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, my God. A pera o a mojo, vamos. A pera. Juicy pera. La verdad, uno que sabe, eso no está mal, pasta de dientes. Eso es súper rico. Esta la salada de azul. Esta es rico. Este es rico, sí o sí. No, hombre, eso no se vale. Blueberry. Blueberry, bueno. Delicioso. Ya me notas tu cuerpo malo. Uy, del fish es el peor. Mamá, no, pero no te escupas. ¿De fresa o de pescado muerto? Ese es. Sí, ese es, ese es. ¿Pescado muerto? No, así no. A ver, más amarillo. A ver, más amarillo. A ver, más amarillo. A ver, más amarillo. Va, dale, Marcos. ¿De fresa o pescado muerto? Todas huelen igual, ¿ok? No huelen, no huelen. Vamos, Marcos, tu cuerpo. Fresa, fresa, aquí. ¿De fresa? Ahí. Save the water close. ¿Es de pecho? Use de where it goes. ¿Es de pecho? Sí. ¿Mocos o pera? ¿Qué sería moco? ¿Mocos o pera? ¡Mocos! ¡Marcos! Bueno, vamos a cerrar este vlog aquí. No, tú no sales, no te preocupes. Vamos a cerrar este vlog aquí. Gracias por acompañarnos este segundo día. Y estamos todos azucarados por tantos frijoles dulces que comimos. ¡Esperate, Andrea! ¡No salgas! Y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!